Capítulo 42 Del amor a la caridad Un libro acerca de pasión y pureza no debe terminar el día de bodas, porque la pasión allí no termina, ni tampoco la pureza. Mientras que la pureza antes del matrimonio, como Jim y yo aprendimos, consiste en aguantarnos nosotros mismos el uno del otro en obediencia a Dios, la pureza en el matrimonio consiste en darnos a nosotros mismos el uno al otro en obediencia a Dios. La pasión, ya sea la del que está hambriento por otro que no ha sido entregado todavía, o la del que, por el don de Dios, comparte la cama de otro, debe mantenerse por principio. Este es el amor, no erótico o sentimental, o sentimiento sexual, sino amor. Es el camino de la caridad. Quizás la antigua palabra es mejor. Lo más reciente ha sido corrompido por el extraño fenómeno de enamorarse. Conozco a un joven, le llamaré Philpott, que durante los pasados 5 o 6 años parece haber hecho una carrera de salir y entrar del amor. Es un hombre muy atractivo, y parece escoger y elegir muy a menudo, dentro de un dispuesto grupo de mujeres atractivas y con tanta seguridad disponibles. No hace mucho me escribió para decirme que lo había hecho de nuevo. Se había enamorado de una joven que llamaremos Cheryl. Que se fastidie todo, dijo. Pensé que había encontrado a la muchacha de mis sueños, pero las cosas no marcharon. No pude mantener los sentimientos. He aquí mi respuesta. Acerca de este asunto de desenamorarse, todo el mundo lo hace, ¿sabes? Algunas veces antes de casarse, pero casi siempre luego. Entonces las personas modernas simplemente se salen del matrimonio si no sienten la obligación de guardar los votos. Votos hechos tontamente, creen ellos. Se podría decir mucho acerca de realizar una elección adulta y mantenerse en ello. Estar enamorado. Escribió C.S. Lewis en cristianismo. Y nada más. Es algo bueno, pero no es lo mejor. Hay muchas cosas bajo ello, pero también hay mucha sobre. No puede hacerlo la base de toda la vida. Es un sentimiento noble, pero aún así es un sentimiento. Ahora bien, no se puede confiar en que sentimiento alguno dure siempre con toda su intensidad. Ni siquiera que dure. Es más, el estado de estar enamorado usualmente no dura. Pero por supuesto, dejar de estar enamorado no implica que se deje de amar. El amor es una unidad profunda, mantenida por la voluntad y fortalecido deliberadamente por el hábito. Reforzado por la gracia que ambos compañeros piden y reciben de Dios. Ellos pueden retener ese amor, aún cuando cada uno podría muy bien, si se lo permitieran a sí mismo, enamorarse de otra persona. Estar enamorado, primeramente los llevó a prometer fidelidad. Este amor más callado los capacita a mantener su promesa. Es en este amor que corre el motor del matrimonio. Estar enamorado fue la explosión que lo arrancó. Así que, Philpot, uno de estos días necesitas echar una mirada clara y calmada a una buena mujer cristiana. Evaluar sus potenciales como buena mujer cristiana. ¿Es ella la que desearías como huésped en tu mesa? ¿Es ella la que deseas como madre para tus hijos? ¿Es una dama? ¿Consagrada? ¿Sensible? ¿Modesta? ¿Buena compañera? ¿Crees que ella es digna de tu amor? ¿Es el tuyo digno de ella? Si crees serlo, probablemente estás equivocado. Cada uno debe considerar al otro mejor que a sí mismo. ¿Es el tiempo de Dios para que te cases? Entonces decidete y pídele a Dios ayuda para amarla como debe ser amada. Dijiste, uno nunca sabe hacia dónde nos dirigirá el Señor. Y eso es cierto. Podría estarte diciendo que no seas como la mula o el caballo que no tienen entendimiento. Salmos 32.9 Y que arregles las cosas. No me malinterpretes. No tengo idea si Cheryl es la mujer. No sé nada acerca de ella excepto que dices que es hermosa. Eso no es suficiente. Pero si estás buscando alguna clase de sentimiento que sea consistente a diario, olvídalo. La clase de amor que sostiene un matrimonio es dado por Dios. Pero también es una elección diaria. Por el resto de tu vida. No olvides eso. Tienes que elegir la mujer con todo el cerebro. Y buen sentido que tienes. Además del reto de los métodos para saber lo que Dios desea de ti. Tú leíste en mi libro pequeño, A Slow and Certain Light, una luz suave y verdadera. Acerca de la guía, ¿verdad? Y entonces, muévete. Tienes mis oraciones. ¿Qué exactamente es este amor callado del cual habla Luis? No es pasión. Pero tampoco está en conflicto con esta cuando es sostenida por principios. Contiene y restringe a la pasión. Cuando un hombre que no está casado se siente apasionado, su amor por Dios y por el objeto de su pasión lo restringe. Cuando un hombre casado se siente apasionado y encuentra que su esposa no lo está, su amor callado restringe esa pasión por causa de ella y por la de Dios. Es sumamente posible que las pasiones de una mujer puedan despertarse cuando las del esposo no lo estén. Ella entonces aguarda con amor callado. El asunto de los derechos conyugales para el cristiano siempre se refiere a los derechos del otro, jamás a los derechos propios. El marido cumple con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Qué espantosa confusión resulta cuando estas demandas se leen, el esposo debe demandar de su esposa lo que a ella le corresponde, la esposa debe demandar de su esposo lo que a ella le corresponde, la esposa debe reclamar el cuerpo de su esposo, el esposo debe reclamar el cuerpo de su esposa. Nada puede distar más del espíritu de la verdadera caridad que siempre es adivosa. La caridad dice, te concedo tus derechos, no insisto en los míos, me doy a ti, no insisto en que te me entregues. Esta abnegación es esencial si los cónyuges han de cumplir los mandamientos de amar y someterse. No funcionará de ninguna otra manera. Es tarea del esposo ejercitar la autoridad de la cabeza, como lo demostró Cristo cuando puso su vida por nosotros que somos su cuerpo. Esta es la caridad abnegada. No es tarea del esposo demandar obediencia. Cristo es cabeza de la iglesia. Él ama, corteja, llama, se sacrifica a sí mismo, no impone su voluntad. Se le permite su elección a los que no harán su voluntad. Una terrible decisión que por supuesto implica consecuencias inevitables. No es tarea del esposo demandar que su esposo la ame como Cristo amó a la iglesia. Su labor es someterse de tal manera, es decir, feliz, voluntaria y completamente, para facilitarle a él que la ame de esa manera. El capítulo definitivo sobre este tema es Primera de Pedro III. El amor callado fue expresado en una carta de una joven que se había acabado de comprometer. No entiendo gran parte de los pensamientos de la sociedad y las fórmulas en cuanto al matrimonio y el compañerismo que le acompaña. A mí solo me da sentido la manera en la cual Dios lo declaró tan claramente en el principio. Hizo a la mujer para el hombre y dentro de ese contexto, la idea de darse a medias, la cual, escucho, no parece encajar. Deseo la sencillez y la pureza de la perspectiva, que cuando me dedico a un hombre en el matrimonio, se lo daré todo en amor, sin reclamo alguno de lo que deseo de él. Estando consciente de mi humanidad y mi pecaminosidad, sé que desearé que, en distintos momentos, conoceré el egoísmo, la inquietud y la insatisfacción, pero continuaré intentando permanecer hacia el camino más alto de lo que creo ser la obediencia. Otra mujer casada durante 10 o 12 años me contó de su experiencia en cuanto a lo que llegó a significar la abnegación. Su esposo, un médico, se había mudado a distintos trabajos en ciudades diferentes. Sus casas habían sido vendidas. Cuando Joan se enteró que su esposo estaba a punto de mudarse una vez más, escribió. Me encontré diciéndole a Dios y a Jane, Escucha, ya no puedo confiar en que controles mi vida. Creo que puedo realizar un plan mejor que este. No puedo sacar otro retrato de la pared. No puedo entregarle las llaves de otra casa a otra persona. Rehuso verme como una tonta inestable. Esta fue mi pelea. Suena tan puéril, pero consideré cambiar el gozo por una sombra. No podía creer cuán grande era la tentación a cambiar la seguridad por la voluntad de Dios. En una conversación muy reveladora con Jane, en la cual dijo, Ya no puedo pelear contigo acerca de este asunto. Voy a escribir la carta renunciando a ese trabajo. Claramente vi el fantasma del futuro. Si persistían en insistir que se realizara mi voluntad, estaba quitando la autoridad de Dios y de Jane de mi vida, matando el gozo y el amor que son las cosas más queridas en mi vida. Le había estado pidiendo a Dios que obrara desde el principio y me ha traído tantas palabras sabias. Estaba lista para decir, lo siento, me rindo, Jane. Deseo que tomes la decisión y quiero la voluntad de Dios. Y por supuesto, puedo hacerlo. Ahora bien, esta era la vida de Cristo, definitivamente, no la mía, manifestándose. Habían estado leyendo The Great Divorce, El Gran Divorcio, por si es Luis. Un libro perfecto para la ocasión. Y un buen amigo nos había dicho, a Jane y a mí, Jane, si tú estás dispuesto a quedarte con un trabajo pésimo, si es lo que Dios desea, y tú, Joan, estás dispuesta a vagar por toda la tierra como habrán por el resto de tu vida, Dios les mostrará claramente lo que desea que hagan. Tu declaración de estar dispuesta a salir, sin estar segura de regresar, sino dejándole los resultados a Dios, era lo que necesitaba escuchar. Gálatas 2.20 es nuestro versículo favorito. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestro tema favorito es todo el asunto del intercambio. Eso es caridad. En obediencia, simple, diaria, tangible, visible, práctica, deseosa. Un amor más callado, pero duradero, en verdad, eterno. Significa bondad y respeto. La anticuada leche de bondad humana, simple, cortés, y el respeto humilde por la otra persona que está hecha a la imagen de Dios. Traté de recordar cuando ha estado enamorada. La imagen que tenía sobre la persona objeto de su amor. No encontró falta en ella, o en él. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que eres bella. Le dijo Salomón a su amada. ¿Es ceguera ver a un hombre o una mujer pecaminosa de tal manera? Creo que es un don especial de visión el poder ver por un momento lo que Dios deseaba cuando hizo a esa persona. Uno encuentra después del matrimonio que la persona ciertamente es un pecador. Tiene defectos que jamás sospechó. Traté de recordar entonces lo que la visión le mostró. Dele gracias a Dios por ello. Y trátelo o trátela con la clase de respeto que se merece alguien que algún día manifestará muy gloriosamente la imagen de Dios. La caridad es el amor de Dios. No hay otra manera de controlar la pasión. No hay otra ruta hacia la pureza. No hay otra ruta, finalmente, al gozo. Permanezcan en mi amor, les dijo Jesús a sus discípulos en uno de sus últimos discursos. Lo dijo muy claramente. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Gracias. 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 Gracias.